Siempre tenés que decir no todo lo que sabes. ¿Qué quiero decir con esto? Guardate y regatea información. Porque a la próxima salida la podés usar. Trata de no ser redundante con lo que dijo el piso, un columnista o el conductor. Siempre busca algo. Hasta en tu entorno podés tener algo que mostrar. Si vos estás en condivencia con el camarógrafo, hasta podés mostrar algo. No sé, la huella de algo que te parece. Sin entrar en el terreno de la mentira, del verso, podés hacer eso. Pero siempre buscar información de donde se pueda, hablando con colegas o whatsappeándote o preguntando. Los vecinos, vienes llegando por ahí. Si llegan y tienen la posibilidad de no salir al aire al toque y poder recabar información, bárbaro. Y nunca digan todo lo que saben. Siempre guárdense algo que pueda aportar. ¿Por qué? Porque eso a la larga lo va a prestigiar. Siempre alguien que te ve en su casa o de la propia empresa va a decir a la larga. Siempre dice algo. ¡Gracias! ¡Gracias!